Bienvenidos, hoy vamos a ver cómo poder cargar las escenas y mover las escenas de un sitio a otro e iniciarlas. Si nos fijamos en un juego como Super Mario Bros 2, vemos que primero te carga la pantalla de inicio, luego la pantalla de selección de personaje. Una vez que seleccionas el personaje, te carga una pantalla en la cual se muestra el mundo en el que estás y te carga el mundo. Una vez que te ha cargado el mundo, tú puedes acceder hacia una puerta en la cual te direcciona hacia una parte de ese mundo. Y todo eso se puede hacer con las escenas de Phaser. Las escenas en Phaser son contenedores de mundos independientes. Eso significa que puedes gestionar cada escena dentro de sí misma y no chocan con otras. Cada escena puede ser usada para crear, por ejemplo, los capítulos de un juego, una sección de menús, una sección de pausa o una pantalla para mostrar información del juego. Las escenas se guardan en el manejador de escenas, que es una lista. El manejador de escenas gestiona dos cosas importantes. La primera es el orden en el que las escenas son renderizadas y el segundo es el orden en el que las escenas son actualizadas. Cada paso del juego, el administrador de escena itera a través de todas sus escenas en orden inverso, actualizando cada una de ellas sucesivamente. Primero, comprueba si la escena está activa, es decir, no se ha enviado en modo suspensión o apagado, y luego le dice a los sistemas de escena que se actualicen. Esto a su vez le dice a todos los complementos de la escena que se actualicen, lo que indica a todos los game objects que se actualicen y así sucesivamente. El orden en que se colocan las escenas es importante, ya que será el orden en que se dibujen las cosas. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a crear una carpeta en nuestro proyecto, que se va a llamar phaser4-scenes, y esta carpeta la vamos a meter dentro de Visual Studio Code. Soltamos, y se va a poner. Una vez que se haya puesto la carpeta, vamos a crear su estructura. Para crear la estructura, primero vamos a descargar phaser, para ello con control-n se abrirá la consola, escribimos npm init-i, y escribimos ampersand dos veces, y escribimos npm install save phaser. Y con esto se instalará phaser y se iniciará el paquete de npm, y luego se instalará phaser. Una vez que ya se haya instalado todo, podemos cerrar la terminal, creamos nuestro archivo index, y escribimos index.html. Dentro de aquí mismo, creamos una carpeta que se va a llamar src. Dentro de src vamos a crear el init.js. Al mismo tiempo, vamos a crear escena a, escena b y escena c. Bueno, voy a crear solo la A, lo que voy a hacer es crear la estructura de la A, y luego copiaré, porque llevan prácticamente lo mismo. Ahora crearé la estructura del archivo index y enlazaré phaser. Para ello ya sabemos que iniciamos el html, escribimos script, script src, y dentro a node modules, phaser, disk, y phaser. Luego tengo que enlazar mi archivo init, para ello escribo script, src, dentro de src, y luego init. Aquí voy a crear su contenedor, que sería un dit container. Ahora toca crear la configuración de phaser, para ello vamos a src init, con control y clic, e irá. Yo ya inicié el iServer para que se cargue automáticamente las configuraciones, así que vamos a configurar este archivo. Escribo const, config, y esto será un json que tendrá un width de 800, un height de 600, un parent, que será container. Un typo, será de tipo phaser canvas, y un bat ground color, que ya lo tengo copiado, que es de 392542. Instancio phaser, y como podremos ver ahora, tendría que funcionar. Si vamos a nuestro navegador, funciona. Acordémonos que lo he cargado con iReload, por eso ya está cargado. Actualmente con phaser podemos usar emac script 6, para crear clases, así que lo haré. Ya tengo el archivo escena, pero no lo tengo linkado, así que voy a mi archivo index.html y lo enlazo. Crearé un espacio para que aquí vayan las escenas. Script, src, está dentro de src, y luego escena a. Ya estaría. Vamos al archivo, y que voy a hacer. Escribo class, el nombre de la clase sería escena a, que extiende, extends, de phaser, phaser escena. Ahora esto tiene un constructor, cuando la escena sea instanciada, se va a ejecutar el constructor. ¿Qué se tiene que hacer ahora? Se escribe super, ¿para qué? Para que cuando se instancia el escena y se cargue el constructor, perdón, escribe mal, constructor, cuando se cargue el constructor, entrará super y se cargará el constructor del padre, que sería phaser escena. Estamos extendiendo todas las propiedades que hay en escena, en esta clase, o sea que tendremos todas las propiedades que tiene phaser. Dentro de super, escribiremos key, y aquí será el nombre de la escena, que sería escena a, esto es un nombre de referencia interno, ahora lo veremos. Voy a crear el create, y voy a poner un alert para mostrar que se ha cargado la escena. Se ha cargado la escena a. Si vamos a nuestro navegador, no ha pasado nada. Pero, ¿por qué? Porque la estamos llamando, pero nadie está instanciando nada. Para ello, phaser, aquí, tiene algo que se llama escena, que es la lista que habíamos dicho antes, al comienzo. Y se escribe el nombre, aquí vamos a escribir el nombre, escena a. Pero, ¿qué nombre habíamos dicho? Este. Así que, ahora tendría que salir en el mensaje de alerta. Y aquí está, se ha cargado la escena a. Acordémonos que habíamos dicho que cada escena tiene tres funciones principales, que sería create, perdón, aquí sería preload, create, y update. Update tendría el tiempo y el delta. Vamos a remover la alerta, que ya no la usamos. Y aquí dentro vamos a escribir, let graphics, graphics, que va a ser igual a this, add graphics. Graphics, si nos fijamos, hago referencia a this, que es a este objeto, o sea, a escena, que extiende de phaser SN. Quiere decir que con this puedo manejar todo lo que tiene este objeto. Dentro de escena está agregar gráficos, para poder dibujar un cuadrado, por ejemplo, que es lo que voy a hacer. Si escribo ahora graphics, fill, style, para rellenar el cuadrado, lo voy a rellenar con color que será 0xff33001. Ahora voy a dibujar dos rectas, fill, red, en el x sería de 100, 200 en el y, en el ancho sería de 600, y en el alto de 300. Esto lo voy a copiar. ¿Por qué? Porque aquí necesitaba otra recta también. 100, 100, y 100. Y además agregaré un texto, que sería this, add text. Primero la posición, sería 120, 110. El texto que voy a escribir dentro sería la A. Y luego un JSON, que sería el tipo de fuente, de 96. 96 píxeles. Courier. Y rellenado a negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si guardo y compruebo, veremos que ya tenemos esto dibujado. Ahora vamos a copiar la escena A, la vamos a copiar, y la vamos a pegar dos veces aquí, en src. Pegar, otra vez pegar. Igual, si cambiamos el nombre de este, vamos a cambiar el nombre a uno, de los dos. Y la vamos a poner, en este vamos a poner escena, cnb. Y en el siguiente, le vamos a poner el cnc. Cambiar nombre. Cnc. Listo. Ahora, esto no está instanciado, o sea, no está llamado dentro del html y hay que hacerlo. Así que vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar dos veces. Y aquí arriba, la primera va a ser escena C, y la siguiente escena B. Vamos a configurar ahora la escena B. Vamos a clicar a sobre escena B. Vamos a escena B. Le cambiamos los nombres. En lugar de cnc, va a ser cnc. Aquí el color va a ser 339999. Este cuadrado es el mismo, y este cuadrado se va a mover 200 píxeles a la derecha. El texto, también. Y en lugar de la A, va a ser la B. Guardo, y compruebo que ha pasado. Si nos fijamos, no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque primero, phaser tiene que tener constancia de que esa escena se va a cargar. Así que la cargo aquí, cnb. Si vuelvo a comprobar, veremos que no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque phaser la carga en su memoria y se queda ahí. Sin embargo, hay que decirle al phaser que esté activa esta escena. Así que aquí en el cnb, en el super, escribo active true. Ahora, si voy a comprobar que ha pasado, vemos que la escena B se ha cargado. Y si se fijan, la escena A está por detrás de la escena B. ¿Por qué? Porque, como hemos explicado antes, esto va por orden. Se va a pintar primero esto, y encima esta. Bueno, aquí me ha pasado un poquito. Le he puesto 339999, y era 3399. Y ya estaría. No va a pasar nada. Simplemente, phaser entiende que los siguientes 99 se recortan. Vamos a la escena C. La escena C, en lugar de 3300, vamos a poner 9999. Ahora, la recta de arriba, que sería esta, del cuadradito de arriba. Hemos movido la B 100 píxeles, en este caso serían 200 píxeles. Es decir, que tendría que quedarse aquí a 300. El texto también, a 300. Y en lugar de la A, sería la B. Perdón, la C. La C, ahí. El nombre de la escena, hay que cambiarlo también. Aquí sería la escena C, y aquí arriba, la escena C. Y con eso, no bastaría. Habría que ir a init.js, y cargar la escena en memoria. Le decimos que sea la escena C. Y qué más. Y bueno, ya estaría. Vamos a comprobar en el código. No, no se ha cargado. Está aquí cargado. Le hemos dicho que sea la escena C. Y bueno, nos falta aquí que decirle a phaser que sea una escena activa. Así que vamos a activar la escena. Active. True. Vamos a comprobar. Y aquí está. La A se pintó detrás. La B está en medio de la A y C. Y C por delante. Porque en el init le hemos dicho que la escena A se pinta primero. La escena B después. Y la escena C por último. Y va a pintar primero la A, la B y la C. Hay otra forma de cargar las escenas. No basta. O sea, no es solo poniendo aquí en el manejador de escenas de la configuración. Podemos hacerlo más dinámicamente. Por ejemplo, dentro de una escena decirle que cargue otra escena. Entonces vamos a la escena A y vamos a cargar la escena C. Vamos a comprobar y veremos que no tenemos la escena cargada. Solo está la A y la B. Vamos a la escena A. Y podemos acceder al manejador de escenas dentro de una escena. Así que con this.cene.at le vamos a decir agrega esta escena. Pero que escena? La escena C. Y dentro de los paréntesis también hay que decirle que se instancia la escena C. Hemos guardado y comprobamos a ver si se ha cargado. Y si nos fijamos se ha cargado todo correctamente. A, B y C. Esto es una forma más dinámica de hacerlo dentro de una escena. Por ejemplo, quieres que cargue la escena y esa escena quieres que llame a otra escena. Y con esto lo haces. En los juegos lo que se suele hacer es que cuando por ejemplo estás en la pantalla de inicio. Presionas un botón, se carga una escena y la anterior se elimina. O sea, ¿cómo se hace eso en phaser? Por ejemplo, si esta estuviese desactivada, que no estuviese activa. Guardo, voy a la escena A. Compruebo a ver si se ha desactivado. O sea, ha desactivado. Y ¿cómo hago ese intercambio de escena? Por ejemplo, quiero desactivar la escena A y ¿qué pasa a la escena C? Dentro de la escena se escribiría this.cene.start. E iniciaría la escena, ¿cuál? La escena C. Si hago eso, dentro de la escena A lo que va a pasar es que se va a cambiar la escena. La escena A se desapareció y se puso la escena C. Volvamos al estado inicial. Sería aquí. Y en la escena C vamos a poner otra vez true. Y ahora vamos a ver qué nos propone el manager para poder gestionar estas escenas. El manager nos proporciona de estos seis métodos. Como traer la escena encima de todos. Enviar la escena hacia atrás de todo. Subir la escena un paso hacia arriba. Es decir, si está la A, la B y la C y quieres mover la A, la puedes mover un paso encima de la B. Y este es un mover un paso hacia atrás. Y aquí le indicamos sobre qué escena queremos que se ponga encima. Ahora veremos un poco esto. Bueno, voy a poner el editor a la derecha. Vale, si nos fijamos tenemos A, B y C. C está encima de todo. Por ejemplo, si queremos traer la escena A encima de todo. Escribo this escena.bringToTop. Y le marco qué escena quiero que traiga. Escena A. Se va a actualizar y la escena A se ha puesto encima de todo. Elimino esto. Ahora voy a decir que quiero que la escena C se vaya atrás del todo. Por ejemplo, si escribo this. Sin. Send to Back. Y le marco la escena. Escena C. La escena C. Perdón, me equivoqué. Puse otra cosa que no es. Ahí. La escena C se ha enviado hacia atrás. Una vez que se haya enviado hacia atrás, la escena B quedó delante de todo. Así que se ha enviado. Pero la escena B se muestra ahora. Ahora vamos a mover la escena A un paso hacia arriba. Quiere decir que se va a poner delante de la escena B. Para ello escribo this escena.bringToBack. Y le marco. Bueno, aquí puede hacer this haciendo referencia a sí mismo. Y tiene que funcionar. La escena A se ha puesto delante de B. Pero no se está mostrando. ¿Por qué? Porque C está encima de todo. Pero si comento esta línea, que es donde llamamos a C, se va a mostrar A encima de B. Puedo hacer lo contrario, moviéndola hacia abajo. Down. Y se moverá un paso hacia atrás. Vamos a borrar esto. Y vamos a volver a la escena C. Ahora solo nos queda MoodAbout y MoodBelow. Por ejemplo, si yo quiero mover la escena C que vaya detrás de la escena B. Es decir, lo tengo que enviar debajo. Escribo this escena MoodBelow. Entonces, le tengo que pasar dos parámetros. Que sería la escena la que hago referencia, escena B. Y la escena que quiero que se mueva. Sería escena C. Actualizo. Y se ha movido la escena C detrás de la escena B. Y está la escena B delante. Si yo escribo lo contrario, que sería Above, se va a mover la escena C delante de la B. Y estaría igual. Eso ha sido todo por este video. Así que suscribíos, dadle a like, compartid y hasta la próxima.